Un hombre que jamás en toda su vida había hecho daño a ningún ser humano, pero salía de la celda de castigo convertido en un potencial asesino. Había estado sumido en una especie de coma psicológico, por lo que una hora después de salir de aquel infierno hizo lo que en él habría sido impensable solo tres años antes. ¡Impensable! Su único pensamiento era el asesinato, su único instinto el asesinato y su primer acto el asesinato. ¡Ah! 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 ¿Qué es lo que pasa, primo? Estamos en la calle, nunca en la calle, loco. ¡Ah! ¡Eh! Animales en el micro, loco, vamos cuchillo, demasiado esfuerzo pa' que lo jodan cuatro partillos. Los típicos, miles debían robar el bocadillo. Estamos marcando liga y vosotros en el banquillo, pa' que os pira chiquillo. Solo busco monedas y te pegas, eres clavo del sistema y esa mierda en la escena. Royal King, niño que se revela, veces contra corriente la liaban desde la escuela Te meto por el culo, tú ni güera, tú sudadera, tu ropita ancha y todo lo que me lleva Posturía, se parguela, no me representa, que por hacer trap no soy rapero que es lo que me cuenta ¿Qué te apuesta? Que suelto mejores letras que tú pierdas y soy real desde la placenta Rima verdadera, mejor que de los noventa, soy la absenta que tu jugado revienta Tante alerta, que no me afecta, me tocan los cojones vuestras etiquetas Para sentiros superiores, vuestra música no suena, soy clon de unos clones Falsos postureos, mentiras en vuestras canciones, no habéis vivido una mierda La mitad de lo que cuenta, lo saca de la chistera, mira a ver que inventas Estamos currando pa' salir de toda esta mierda, el esfuerzo y sudor, eso si no representa Eso si no representa Puta, se ven en el micro, loco ¡No! 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 ¡No!